Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 26 de mayo del 2016. En el mundo interesante ver cómo el petróleo se acerca a esos 50 dólares para el caso del WTI, a pesar de esas dudas que existen todavía sobre la efectividad de la coordinación de la política de producción al interior de la OPEP. Recuerden que la reunión es el próximo 3 de junio. En Colombia, índice de confianza industrial mantiene esa tendencia de recuperación ubicándose en 4.1%, subiendo solamente cuatro puntos básicos frente a lo que se tenía previamente. Sin embargo, frente al año anterior continuamos registrando esa mejora. Recuerden que eso está muy relacionado con el debilitamiento del peso colombiano que ha generado en cierta forma una sustitución parcial con productos o de los productos que se importaban previamente. En el lado de mercado interesante, una decisión del Consejo Directivo de la BBC en la que suspendió la negociación de la acción de Tecnoglas en el mercado colombiano. Esto debió a un incumplimiento en la entrega de información al regulador en los Estados Unidos. Recuerden que Tecnoglas se listó inicialmente o por lo menos su listamiento prioritario está en el mercado estadounidense, plataforma Nasdaq. El reporte que no fue entregado a tiempo se conoce como el 10K, que es un reporte amplio, es un resumen, una síntesis de toda la situación de la compañía, desde el lado de la estructura de la misma, gobierno corporativo, y también el tema de resultados financieros. Recuerden que hace poco mencionamos en el comité, hace algunos meses, que el auditor o el nuevo auditor tuvo su reserva sobre los reportes de resultados financieros y debido a esto había algo de incertidumbre. Esto es parte de la información que tomó en cuenta el Consejo Directivo de la Bolsa para tomar la decisión, sin embargo la compañía mencionó en medios de prensa en Colombia que el mismo Nasdaq le había dado autorización o una ampliación del plazo para hacer la entrega de este reporte, no entendía la decisión un poco anticipada que adoptó la Bolsa Valores de Colombia y considera la posibilidad de desvistarse del mercado, algo pues que, digamos, no estaría protegiendo en nada los intereses de aquellos inversionistas que estuvieron transando esta acción en el mercado colombiano. Seguiremos haciendo seguimiento a este emisor que de todas formas, pues como ustedes bien lo saben, no ha tenido una alta liquidez en el mercado y pues de todas maneras no hacía parte de las recomendaciones que se estaban realizando diariamente por parte del equipo de estrategia de GCC. Con relación al temas macroeconómicos, el ministro de Hacienda hizo ayer dos declaraciones, la primera de ellas positiva desde el punto de vista de flujos de inversión de entidades internacionales al mercado de deuda soberana local en Colombia, es decir, más explícitamente, extranjeros comprando test. El ministro de Hacienda manifestó que durante la última semana había registros de compras de más de 600 mil millones de pesos en estos títulos. Y por el otro lado, el ministro de Hacienda consideraba que el mercado cambiario colombiano se estaba autorregulando normalmente, que se estaba estabilizando de una manera razonable, por lo que consideraba que no era necesario que el Banco de la República continuara con el mecanismo de control de volatilidad que se implementó hace poco y que la semana pasada terminó en una venta de derechos de compra de dólares al mercado. Con relación a esto, pues el ministro dice que va a evaluar esto el día de mañana en conjunto con la Junta del Banco de la República y él sería partidario de no mantener este mecanismo de intervención. Frente a ese mecanismo de intervención, el Banco de la República anunció que los 411 millones subastados ya habían hecho ejercicios o se habían ejercido derechos por más de la mitad, es decir, por 255.6 millones de dólares, es decir, nos quedan cerca de 155 millones de dólares por ejercer. Recuerden que esta prima que pagaron las personas para tener el derecho de comprarle dólares al Banco de la República fue la prima más baja que se ha tenido en estas subastas de opciones con la volatilidad. Con relación al tema del mercado financiero y en línea con lo que hemos venido registrando en los reportes de los emisores bancarios en Colombia, Asobancaria reportó que ellos tenían una expectativa de crecimiento de cartera en términos reales, es decir, descontando inflación del 6% y los reportes de la superintendencia financiera muestran que ese crecimiento ha sido de solamente el 4.4%. Como es en términos reales, obviamente se afecta por los altos indicadores de inflación, algo que moderó este crecimiento real, pero también sin duda la desaceleración de la economía colombiana estaría jugando en contra de esos pronósticos iniciales. Y en el lado corporativo, una noticia agridulce para el tema de EPM con el proyecto Hidroituango y también con el tema de Guatapé. La parte negativa es que ese proyecto viene avanzando a un nivel del 51% cuando el programado debería ser de casi el 73%. Y en el lado positivo, se tiene que los aportes hídricos que ha recibido los envases que EPM tiene han superado las previsiones y también que el arranque anticipado de Guatapé luego del problema que tuvo a comienzos de este año le permitió a la Junta Directiva de EPM incrementar el presupuesto de ingresos para este año en cerca de 465 mil millones de pesos. Entonces las noticias hoy para Colombia se muestran un poco mixtas. Por un lado con la suspensión temporal de Tecnoglas del mercado accionario por los problemas de información que ha registrado en los Estados Unidos y por el otro lado con el lado positivo de ese apetito que tienen los inversionistas extranjeros por los bonos colombianos. Sin embargo, como ha sido característico desde hace varias semanas, en nuestros reportes consideramos que el aplanamiento de la curva de rendimientos de la deuda pública colombiana es muy alto ya y no vemos valor en esas compras que vienen realizando los extranjeros en este momento. Con relación a América Latina, la noticia positiva proviene de Brasil, donde el Congreso aprobó el nuevo objetivo de déficit primario del gobierno, lo incrementó a niveles del 2.75 del PIB, casi que lo duplicó frente al que se tenía previamente. Esto desde el punto de vista de los números obviamente no es positivo, es un mayor endeudamiento que tendrá Brasil en este año. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, como mencionó el mismo gobierno o la nueva administración, las metas que tenía la anterior administración no eran realizables y de hecho, pues como mencionamos ayer, la nueva administración va a buscar un freno al incremento de los gastos a través de una vía constitucional, quiere que esos gastos no incrementen más allá de la inflación. Entonces, por el momento queda por ver cómo el mercado va reaccionando con esa nueva realidad que sería un déficit fiscal más alto en Brasil, pero con la expectativa de que el gobierno vaya poco a poco cambiando esa tendencia. Recuerden que en Brasil hay elecciones regionales hacia el mes de octubre y probablemente esta decisión de no restringir en exceso en este momento los gastos fiscales, busquen mantener el apoyo para la actual administración. En los Estados Unidos, el gobernador de la Reserva de Dallas no habló explícitamente de las tasas de interés como tal, pero sí se enfocó de manera tangencial sobre este tema. Dijo que la política monetaria estaba generando aparentemente algún tipo de efecto negativo en las entidades bancarias y que sin unas entidades bancarias fuertes no es posible tener una recuperación económica robusta. Entonces, más o menos, aunque no tocó el tema de las tasas de interés, sí se mostró contrario a continuar teniendo unas tasas de interés tan bajas. Y segundo, cree que o considera que todo debe estar en el lado de la política y de los estímulos fiscales, que es algo que han venido mencionando varios economistas desde el año 2014, donde consideraban que la política monetaria podría estar agotada desde el punto de vista de los impactos que podrían tener sobre la aceleración del crecimiento económico y más bien se estaban enfocando en otro tipo de iniciativas como era la fiscal. En Europa, el Banco Central Europeo iniciará en junio la compra de bonos corporativos no financieros, algo que había prometido cuando lanzó el último programa de estímulo monetario. Recuerden que esto es parte de esas compras de títulos que o hará parte de las compras de títulos que está haciendo el Banco Central Europeo. Lo interesante es que se da la incursión de esta entidad adquiriendo títulos de compañías o de entidades que no son soberanas o no hacen parte del gobierno, sino son compañías grado de inversión. Esto lo va a hacer aparentemente de una manera tímida en un comienzo, teniendo en cuenta que la capacidad o el tamaño de mercado de este tipo de productos no es tan amplio en la zona euro y espera que esa incursión moderada que va a hacer el Banco Central Europeo incentive a otros emisores a participar. Esto va a generar como un efecto expulsión del Banco Central con relación a los inversionistas privados en el mercado de deuda corporativa en Europa. Ese efecto expulsión lo que busca el Banco Central Europeo es que otras compañías de menor tamaño tengan alternativas de financiamiento. Vamos a estar evaluando esto sin duda hacia cierre del mes de junio para conocer los impactos, pero como ustedes bien saben, los mercados se anticipan y muy probablemente las tasas de interés que ya están vigentes en diferentes títulos de emisores en Europa puedan reaccionar sí a la baja, pero no sustancialmente. Con relación a lo que viene implementando el Banco Central Europeo en términos de política monetaria, el economista en jefe de la entidad, Peter Praet, aseguró que esas tasas de interés en terreno negativo se van a mantener por un periodo, digamos, no corto, puede ser algo largo y de todas maneras reconoció, al igual que lo estaba mencionando el gobernador de la Reserva de Dallas, que esto tiene un efecto negativo sobre las entidades financieras. En Asia hay un reporte de Reuters acerca de un riesgo latente que se viene hablando en China desde al año 2017. 2007, esto básicamente tiene que ver con el abultado peso de la deuda hipotecaria o deuda inmobiliaria existente. Dice que en el último año esa deuda hipotecaria se ha incrementado en un 11% y que el peso de este tipo de créditos dentro del total de la cartera de las entidades financieras en China es casi del 30%. Entonces, que hay un factor de riesgo que se ha mencionado desde hace cerca de 10 años, pero que cada vez va creciendo más. Hay que hacer seguimiento sobre China. Esto era uno de los principales motivos de preocupación en agosto del año pasado, donde hubo fuertes movimientos a la baja del mercado chino y también a comienzos de este año. En los datos que se han publicado el día de hoy, un buen dato en Estados Unidos tiene que ver con las solicitudes de subsidios al desempleo, un nuevo descenso ubicándose en 268 mil, es decir, solo tuvimos dos semanas o tres semanas de incrementos de las solicitudes de subsidios al desempleo en los Estados Unidos, pero en las últimas dos ha habido una mejora rápida y ubicándose cerca de esos mínimos desde el año 1973. Es decir, mercado laboral en Estados Unidos mantiene esa tendencia favorable y pues alimenta la expectativa de algún aumento de tasa de interés, ya sea en junio o en julio. También se publicaron datos de órdenes de bienes durables en los Estados Unidos. El dato agregado creció el 3.4%, el mercado solo esperaba el 0.5%, confirmando la recuperación que se estaba esperando en el segundo trimestre de este año para la economía estadounidense. Recuerden que mañana se va a publicar una revisión al dato de crecimiento del primer trimestre que fue del solo 0.5% y el mercado está apostando a que sea duplicado o casi a niveles del 0.9%. El dato seguiría siendo bajo, pero no tan negativo como lo fue el cálculo inicial. En Colombia, mañana reunión del Banco de la República, la mayoría de analistas consideramos que la entidad puede incrementar la tasa en 25 puntos básicos. En GCC esperamos también que haya una decisión parecida en este momento con la reunión de junio para alcanzar niveles del 7.5% y ahí sí hacer una pausa prolongada en la tasa de interés. Con relación a las expectativas de reducción de tasas posteriores, creemos que muy difícilmente pueda ser un ajuste a la baja en lo que queda de este año y más bien comenzaríamos ya el próximo 2017 con reducciones de 25 puntos básicos, pero no antes de ese mes de enero 2017. Esto es lo que estamos planteando como nuestro escenario base en este momento. Vemos que en el mercado hay muy pocos que están desviando de esta posición. Algunos creen o un miembro del mercado cree que el banco no va a incrementar la tasa mañana y hay otro que cree que le va a incrementar 50 básicos, pero el resto estamos básicamente en línea con incrementos de 25 básicos. Con relación a los mercados accionarios en el mundo, estamos hoy viendo un mapa predominantemente positivo. Básicamente tenemos una reacción favorable de lo que son los bienes básicos. El petróleo, como mencionábamos, cerca de los 50 dólares para el caso del WTI, y apalancando reacciones positivas en acciones del mercado petrolero. En Estados Unidos se conoció que Citigroup, en conjunto con las autoridades de este país, llegaron a un acuerdo para pagar cerca de 425 millones de dólares en sanciones por manipulación de tasas de mercado. En esto se está mencionando la tasa LIBOR, la TIBOR y la ISDAFIX, entre otras. Y también se conoció el día de ayer el interés que tiene AT&T en el negocio web de Yahoo, y esto generó algo de recuperación de la acción de Yahoo, que de todas formas el día de ayer cerró en terreno negativo. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Gracias, Daniel. Efectivamente los mercados estaban reaccionando de manera positiva por segunda jornada. Dos datos importantes, dos movimientos importantes que han llamado la atención de los inversionistas. La recuperación tan rápida que ha tenido la acción de Apple durante las últimas jornadas ya está rozando nuevamente los 100 dólares. Importante destacar que hace un par de semanas, tan solo después de haberse conocido unos resultados preliminares, la acción había caído a cerca de 90 dólares. Esta recuperación está jalonando todas las compañías del sector tecnológico. También es importante destacar que las compañías del sector de energía, principalmente las que tienen que ver con petróleo, y es claro los activos o monedas que tienen que ver con este tipo de activos, también se está valorizando de manera importante. Esta mañana uno de los gestores más importantes del mundo, J.P. Morgan, estaba manifestando oportunidades de inversión en inversiones del sector financiero y puntualizando que únicamente se estaba refiriendo a bancos. Y esto también estaba motivando a algo de mejor desempeño en las acciones en todo el mundo. El índice Standard & Poor's, entonces ahí lo vemos cómo se mantiene respetando la nube de Ishimoku. Ayer y antes de ayer estábamos viendo esa zona como de congestión probable, pero lo que sí es cierto y lo que se ha manifestado después de darse a conocer la fuerte intención por parte de los miembros de la Reserva Federal de incrementar las tasas de interés en sus próximas reuniones. Y de hecho esta mañana Bill Gross estaba comentando que él esperaba que el incremento se realizara en el mes de junio. También se dieron a conocer algunos comentarios por parte del señor Bullard que estaba hablando en Singapur y estaba manifestando que el mercado estaba reaccionando tan rápido positivamente en Estados Unidos y puntualizó esto porque efectivamente los inversionistas no se habían preparado o no habían leído, según él, muy bien lo que habían dicho o lo que venían diciendo los diferentes funcionarios de la FED en cuanto al incremento de tasas de la Reserva Federal. Este movimiento, pues ustedes saben, afectaría de manera negativa los mercados emergentes y vuelvo y reitero lo que mencioné hace un rato en lo que tiene que ver con la directora de manejo de fondos de JP Morgan que esta mañana estaba manifestando y recalcó una gráfica que nosotros hemos venido haciendo durante mucho tiempo donde se muestra la correlación inversa entre el precio del dólar a nivel mundial y las economías emergentes. Entonces, por esta razón, de manera particular en nuestro índice Colcato, estamos empezando a ver... estamos empezando a ver esa corrección que habíamos manifestado y aquí si estamos en un punto clave, 1300 puntos, es una zona de control supremamente importante. Podríamos entonces empezar a monitorear esos 1280 puntos como un posible soporte. Pensaría que por tratarse de este fin de semana largo, los inversionistas a nivel global van a tratar de tomarse este Memorial Day para aprovechar y leer un poco más claro lo que podría realizar, los movimientos que podría realizar la Reserva Federal el próximo mes y le recuerdo que mañana la señora Janet Yellen también va a emitir un discurso en la Universidad de Harvard. Entonces, todos muy atentos a las comunicaciones que ella mencione y simplemente recordarles que si la Reserva Federal efectivamente incrementa las tasas de interés, entonces eso generaría o debería generar flujos negativos, flujos de salida de los mercados emergentes. Por esa razón hay que mantener un poco de cautela y no dejarse llevar por las operaciones intradiarias hasta que este entorno está un poco turbio, no se aclare en el más corto plazo. El día de ayer vimos movimientos interesantes en Canacol, y aquí quiero resaltar la baja correlación que están teniendo en todo el mundo las acciones del sector petrolero con lo que ocurre con el resto de acciones de mercados emergentes. Entonces, sí, todas las acciones del sector petrolero están reaccionando favorablemente y también hay que tener en cuenta que en el índice colombiano el sector petrolero ya no pesa tanto como pesaba en el pasado y entonces aquí sí podríamos ver un comportamiento un poco diferente en las acciones del sector petrolero y el resto de acciones. Como el caso de Banco Colombia, que ustedes saben, el equipo de estrategias de GCC planteó una lectura negativa que creemos fue bien oportuna. Ustedes vieron después de que se realizó esa lectura, varias compañías bien grandes se pegaron o hicieron mejor esta misma lectura negativa de los resultados de esta compañía. En el corto plazo entonces podría generar algo de volatilidad y obviamente hay que mirar el tema estructural, que no lo podrá ir diciendo con más detalle en la lectura que hagamos de los próximos movimientos de la Reserva Federal. Gracias. Buenos días para todos. Noticias fundamentales para la jornada de hoy. Primero tenemos aquí una con Tecnoglas. La Bolsa de Valores de Colombia decidió suspender la negociación de la acción. Esto debido a la situación del incumplimiento que se encuentra la compañía con respecto a la presentación del informe anual 10K que debe reportar todos los años, esta vez sería para el año fiscal terminado el 31 de diciembre del 2015 ante la SEC. Ante esto, la compañía ha expresado en la Superintendencia Financiera de Colombia que la acción de Tecnoglas se cotiza normalmente en Nasdaq y que esta autorizó también a que este informe sea enviado con plazo máximo hasta el 12 de octubre del presente año. Por otro lado, en Bancolombia, medios de comunicación comentan que el banco ha participado del cierre financiero en la segunda obra de 4G correspondiente a la primera ola. Por otro lado, en Grupo Argos, vemos que la compañía ha presentado un adelanto de sus resultados financieros para el primer trimestre del 2015. Esto no es usual. Los resultados del grupo estaban programados para ser entregados de manera completa después del cierre de mercado. Sin embargo, en horas de la mañana se presentó un comunicado de prensa donde no se publican los estados financieros. Sin embargo, de este comunicado destacamos lo siguiente. Los ingresos operacionales crecen un 54% y se ubican sobre los 4 billones de pesos. Además, el grupo destaca que dado el buen desempeño de todas sus filiales lo que es el EBITDA aumenta en un 44% y la utilidad neta en un 148%, lo cual sería bastante positivo para el grupo. Estos resultados se verían sustentados en lo que es el buen desempeño de sus dos grandes negocios, Cementos Argos y Odinza, principalmente. Aquí hay que tener en cuenta que hasta que no se publiquen los resultados financieros completos que incluyen los estados financieros de la compañía, no es posible dar una lectura asertiva a estos resultados. Puede llegar a existir algún factor no operacional o contable que explique ese significativo incremento de la utilidad neta. Sin embargo, es de destacar que hasta el momento, con la información que tenemos hasta el momento, estos resultados lucen bastante bien. Por otro lado, tenemos la entrega de resultados por parte de la vivienda que se dio ayer después del cierre de mercado, en donde observamos un comportamiento bastante parecido hasta lo que es el margen financiero neto en lo que fue la entrega de resultados de Bancolombia. Vemos que los ingresos operacionales aumentan en un 39%, impulsados principalmente por lo que es la cartera comercial, dado que los ingresos de esta cartera aumentan en un 53% interanual y se ubican sobre los 821 mil millones de pesos colombianos, explicado principalmente por lo que es un incremento en el saldo de la cartera con relación tanto al primer trimestre del 2015 como al trimestre anterior. El portafolio de inversiones, como ustedes observan, también presenta un desempeño positivo, en donde los ingresos correspondientes a inversiones aumentan en un 65% y esto termina por consolidar lo que es el buen incremento en estos ingresos por intereses de parte de la vivienda. Posteriormente vemos que las provisiones aumentan de manera significativa, al igual que los gastos por intereses. Los gastos por intereses aumentan en manera mucho mayor a lo que son los ingresos. Estos gastos aumentan en un 57% aproximadamente, principalmente por el egreso en lo que fueron los depósitos a término, las cuentas de ahorro y los bonos. Las provisiones aumentan en un 76%, dado casos puntuales en la cartera comercial en Colombia principalmente, pero también algún deterioro en la cartera comercial en Panamá y Honduras como consecuencia del deterioro de algunos clientes en dichos países. De esta forma, lo que es el margen financiero neto termina con un incremento del 15,5%, en donde resaltamos entonces que esto es un desempeño positivo, teniendo en cuenta los factores macroeconómicos en los cuales se están operando los bancos en este momento. Por otro lado, y aquí viene el diferencial entre la vivienda y Bancolombia, el banco sí cumple con un incremento bastante moderado en lo que son los gastos operacionales. Estos se incrementan en tan solo un 18% en comparación con el mismo trimestre del año anterior y frente al trimestre inmediatamente anterior, es decir, el cuarto trimestre del 2015, muestra una contracción del 4%, por lo que son menores gastos en honorarios y en desarrollo y adecuaciones e instalaciones. Por tanto, entonces, pues digamos que estas eficiencias operacionales que está generando el banco ayudó a transmitir lo que es el incremento en los ingresos por intereses. Posteriormente, vemos aquí que los impuestos de renta también crecen de manera bastante moderada, tan solo un 6%, y que los otros ingresos presentan un incremento de alrededor de un 13%, que termina por, digamos que ayudar ese paso positivo de los incrementos por ingresos por intereses a la utilidad neta que termina con un incremento del 13,4%, y por tanto, entonces, damos una primera lectura neutral a los resultados del Banco Da Vivienda. Comentarles que el día de hoy, como ya se los mencioné, al cierre de mercado tenemos la entrega de resultados completa del Grupo Argos, también esperamos los resultados del Grupo Usura y del Grupo Aval. Posteriormente estaremos de pronto comunicándonos con lo que es relación al inversionista del Grupo Éxito para saber cuándo sería la entrega de este emisor. Agustín. Perdón. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues ya lo hemos visto, un desempeño favorable de las monedas emergentes frente al dólar esta mañana, principalmente impulsados por ese resultado tan positivo que tuvimos en la jornada anterior, y lo que estamos viendo, el desempeño en los precios del Grupo, les recuerdo el Prenta por primera vez desde noviembre del año pasado, supera la barrera a los 50 dólares del parril, y esta mañana el WTI, que ya se encuentra en un spread de menos de 11 centavos de dólar, pues también estaba haciendo lo mismo cercano a los 50 dólares del parril. Las monedas, pues que tienen que ver más monedas y acciones que tienen más que ver con este activo, pues obviamente presentan un desempeño bien favorable esta mañana. Consecuentemente, entonces, con el peso colombiano, después de haber observado unas jornadas donde estaba tratando de atacar esa zona alta a los 3.060, y después de todo el ruido que se generó por las opciones del Banco de la República, pues aquí podríamos ver hoy por fin un descanso en línea con lo que está ocurriendo con el resto de monedas. De hecho, ya lo estamos viendo ahí tocando esta mañana a las 8 y media de la mañana en Colombia, atacando los 3.040, les recuerdo ese 3.040 tan importante, 3.043, ese nivel de Fibonacci histórico que hemos venido analizando ya en septiembre del año pasado y anteriormente aquí en la época de marzo, que el tipo de cambio también estuvo ahí en rango durante varias jornadas, tener cautela y con esa DMA 200 o con la media móvil de 200 días, que es 3.098 pesos, donde podríamos observar algún tipo de retroceso en el mediano plazo, ya que nuestra visión continúa siendo negativa. Lo que tiene que ver entonces con el mercado mundial de petróleo, ya no hay mucho que decir. Ayer vimos que ese número de 785 millones de barriles, que es el inventario total que existe entre gasolina y petróleo en Estados Unidos, ya ha disminuido al viernes anterior a 777 millones de barriles y entonces ahora simplemente ver que tradicionalmente en los meses de mayo, junio y julio siempre se presenta una moderación en la cantidad de inventarios. Esto es algo que ha venido ocurriendo durante los últimos cinco años, entonces aquí digamos que no debería existir más bien un impulso fuerte en el precio del crudo por esta disminución de inventario, sino digamos llevar el mismo ritmo que se ha presentado hasta ahora. Recordarles que el precio del crudo ya se ha valorizado cerca de 80% desde el mínimo alcanzado hoy en febrero, que fue cerca de los 27 dólares el barril, y entonces aquí algunos operadores sobre 50 dólares siempre tratarán de tomar utilidades, obviamente después de esa alta valorización. También recordarles que Goldman Sachs, una de las firmas más pesimistas en precio del crudo, que le recuerdo estaba viendo el precio del crudo por debajo de 20 dólares hace menos de tres meses, cambió su expectativa el día de ayer a 50, 60 dólares el barril. Obviamente una visión ya muy tardía, pero es claro que Goldman Sachs es uno de los grandes operadores de commodities en el mundo y el mercado va a prestar atención sobre este particular, así sea tardío. También la próxima semana para finalizar ahí, antes de cambiar a la siguiente diapositiva, para finalizar ahí, simplemente recordarles que la próxima semana se llevará a cabo la reunión de la OPEP, donde no esperamos un producimiento contundente, pero por lo menos sí, algo referente a la meta de producción que pensamos se podría estabilizar o se podría plantear sobre 33 a 34 millones de barril. Daniel. Bueno, mercados de renta fija y también de la mano a lo que ha venido sucediendo en el de renta variable, renta fija en Europa con pérdidas, variable ganancia, sin embargo la jornada ha sido bien, un poco inestable, Europa había arrancado en el mercado accionario en negativo, ahora se volvió la dinámica y en el tema de lo que comentábamos acerca del inicio de compras de bonos corporativos, recibimos un estudio reciente del UBS en que mostraba obviamente inclinado a entender por qué las tasas de interés de los títulos en esta zona están tan bajas, hay razones macroeconómicas para hacerlo y más los programas de compras de títulos también explican esto, pero considera que a pesar de todos esos factores o razones para entender esa dinámica de las tasas de interés consideraba que estaban muy bajas frente a lo que debería ser, UBS calcula que hay unos 70 puntos básicos de exceso en las tasas de interés o en las tasas de rendimiento que están mostrando esos títulos y que debería haber una corrección posterior, entonces por eso mencionamos al comienzo de nuestro comité que si bien es cierto ese programa de compras de títulos generaría un efecto expulsión de unos títulos a otros para los inversionistas privados, a pesar de eso no veíamos que se fuera a generar una ganancia sostenida, es un tema de corto plazo y posteriormente se va a reorganizar el mercado. Con relación a los Estados Unidos, la expectativa de incremento de tasas de interés para el próximo junio es ya del 32% en incremento por parte del mercado tomado a partir de las negociaciones de futuros. Eso es todo por el momento, lo dejamos con Agustín. Gracias Daniel. Y a ese comentario que acaba de mencionar Daniel en lo que tiene que ver con el spread de la deuda corporativa sí llama la atención. También en la tarde anterior estaban manifestando que efectivamente la sobreventa de los títulos high yield en Estados Unidos que había sido vinculada directamente al comportamiento, a la caída de los precios de los bonos, perdón, de los precios de los commodities había afectado bonos de otros sectores y que ese spread tan alto de más de mil puntos básicos en la actualidad debería tender a corregirse. De hecho, varios fondos han empezado a tomar algunas posiciones en este tipo de activos. De hecho, esta semana recibimos varias recomendaciones que ya también parecen ser muy tardías en línea con lo que habíamos manifestado nosotros de operadores en Estados Unidos que estaban mencionando oportunidades en bonos indexados a la inflación o bonos ligados a los high yield cuando esas posiciones pues ya las hemos venido recomendando desde ya algún tiempo. Teniendo en cuenta esto, pues recordemos que ese incremento de probabilidad de tasas por parte de la Reserva Federal va a aumentar o debería impulsar a los bonos de 10 años a la parte alta sobre nuestra tasa objetivo inicial de 1.90 y reiteramos nuevamente el objetivo para fin de año en 2.20%. Buenos días a todos en el tema vemos como al día de ayer cortaron la subasta de títulos como les habíamos venido diciendo en la semana 550 mil millones en los cuales los mayos del 22 cortan 170 mil millones al 769 los agostos del 26 cortan al 802 con 184 mil millones y los septiembres del 30 cortan 196 mil millones al 823.9 es porque empiezo por la subasta porque es importante resaltar que el bit to cover de la subasta solo fue 2.16 veces mostrando ya flaqueza en el mercado y poco apetito en la parte larga de la curva esto es una señal de alerta para el mercado y va en concordancia con la visión negativa que tenemos del mercado de test por eso nos seguimos manteniendo nuestro objetivo del 808 como como objetivo de corto y mediano plazo niveles para el día de hoy arriba 794 8799 806 y 808 y abajo está el 784 5 y el 779 también cosas importantes el día de hoy se realizará la subasta de bonos una telecomunicaciones 540 mil millones en tres referencias a 8 años en tasa fija con un target esperado del mercado del 915 a 10 años indexados al IPC con un target del IPC más 420 y a 20 años con un target de IPC al IPC más 480 recordar como bien lo dijo Daniel anteriormente mañana reunión del Banco República donde esperamos incremento de 25 puntos básicos y sigla de mala dinámica para nuestro parecer del mercado de TES de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario de TES de resto de TES